A Alberto Bravo, de la Comisión Nacional de Rádios México, a Francisco Moreno, de la Comisión Nacional de Rádios México, felicidades y gracias por todo el apoyo que nos da. A todas las comisiones les doy las gracias por el gran apoyo que nos dieron, pero así lo digo abierto y sincero, Julián y José Aver, gracias por el apoyo para poder lograr hacer este evento. Y este evento no sería posible, y lo digo de veras, y le pido por allá que se ponga de pie. Y Sandra, gracias por todo lo que haces, porque sería muy complicado hacer esto si no estuviera aquí por ahí. Quiero agradecer al Consejo Consultivo de FEMADAC, que vi por ahí a Alberto Guerra. Licenciado Notario, gracias por tu presencia y por tu apoyo. Vi por ahí también a Antonio Ronilla. Gracias de veras por el apoyo a todos los miembros del Consejo Directivo, que por alguna razón no están con nosotros, pero que ya han estado chameando para sacar adelante todo eso. Son cinco años y ahora sí le dejo a Samuelito el micrófono, pero yo creo que yo quisiera pedirle al Junior, a Guillermo Rojas, que venga aquí a la estrada, para que nos diga a Samuelito que se trata. Pues pues me lo han dicho realmente muy simple, muy sencillo, tricampeón mexicano, que ha cumplido el sueño de muchos, por supuesto, Memo Rojas en la grana, tricampeón, por supuesto de la categoría, y recibe el casco dorado, el Máximo Andorra de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, entregado a un gran piloto mexicano, alguien que ha hecho más que un sueño en el automovilismo internacional, Memo Rojas, que sí, naturalmente se merece este reconocimiento, y Memo, pues de verdad, pues ahí lo tienen como siempre, en lo alto por supuesto, del podio y demás. Y esto todavía no se termina, porque vamos a entregar unos reconocimientos muy especiales, porque pues hay gente que ha impulsado el automovilismo de una forma muy especial, y es por ello que queremos llamar al señor Alejandro Cunningham para que reciba en nombre del Volkswagen lo que tenemos para entregarle por una personalidad. Y es que nosotros queremos reconocer que el impulso que un personaje ha dado de parte del Volkswagen es a Ralph Berger, un alemán que estuvo en México impulsando el automovilismo en el campeonato de la TAM Channel Series, ya se hizo el cambio de motor, la Supercopa Central León, el Campeonato Nacional de Resistencia, la categoría Fórmula B, Superkarts Cup, Enduro Racing Karts y el Grand National Tarot X. Así que Alejandro Cunningham, por favor, si es tan amable de acompañarnos, porque la verdad es que sin el apoyo de esta armadora hay muchos pilotos que no hubieran logrado tantos éxitos. Hay pilotos internacionales, incluso aquí estuvo Juan Pablo Sierra, hay otros pilotos que han tenido grandes participaciones por el apoyo de Volkswagen, y queremos agradecer justamente con un reconocimiento a Alejandro, por favor, haga el extenso a Ralph, porque agradecemos mucho el apoyo, por supuesto, del armador. Y lo digo realmente como son las cosas, siempre he dicho que las cosas se dicen por su nombre, y la verdad es que hay otra personalidad que ha dado muchísimo al deporte, lo que cada quien piense, yo en lo particular pienso que se necesitaba eso, y lo tenemos ahora. Así que yo quiero agradecer al maestro Bernardo de la Garza, también por supuesto, el nombre de la federación, por todo el impulso que ha dado a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por el impulso, la promoción y por supuesto todo el apoyo que ha dado al automovilismo deportivo con el programa no mexicano a la Fórmula 1. Y es por ello que le pido al licenciado Jaime Gutiérrez Jones, el subdirector del deporte de CONADE, que nos acompañe, por favor, porque realmente es importante darlo a conocer. Nuestro deporte está teniendo un impulso en sus bases, este es el cartismo, por supuesto, y el apoyo que tenemos de parte, por supuesto, de CONADE es invaluable. Así que, pues licenciado, muchísimas gracias. El reconocimiento de parte del presidente de la Federación de Automovilismo Eportivo, bueno, pues finalmente necesitamos de usted unas palabras, porque naturalmente no ha sido un saludo. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos, felicidades a los campeones. Reciban también saludos del presidente de la República, quien tenía toda la intención de venir a estar con nosotros esta noche, pero lamentablemente problemas a su agenda no le permitieron estar con nosotros. Yo quiero comentarles que me siento muy halagado de estar aquí, la verdad es que se respira un ambiente familiar, y más que eso, se respira un ambiente de equipo. Y es así como se logran los campeonatos, y no solamente en automovilismo, sino en cualquier disciplina deportiva, trabajando en equipo. Quiero agradecer también y felicitar también a todos los padres de familia, que ellos le desen todo nuestro respeto, nuestra admiración, si no fuera por ellos esto no lo podemos hacer. Muchas gracias, felicidades a todos. Les llamo muchísimas gracias, y ahora quiero pedir algo muy especial, porque hay algo con lo cual los pilotos no se pueden ver, y eso es con la foto de todos los que ganaron su casco de plata, todos por favor acompáñenos aquí arriba para que estén con la foto, todos por favor, todos los pilotos vengan aquí con su casco de plata, y les voy a pedir, vamos a dar a todos los pilotos. Gracias. 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 Gracias.